Y todo en forma ordenada, sin problema, adelante lo escucho. Muchas gracias por estar aquí, gracias por el apoyo. Dejame muy claro, esta liberación no es para ahorita, esta es la respuesta contundente de que ya no... Ah bueno, es que ya se pagó, nada más para comentarlo y estar en lo mismo. Tengo un poquito el antecedente de la situación y la verdad. Son 3 millones de pesos diarios que sacan la caseta y ya les pagamos desde el pueblo, entonces ya no queremos seguir. Sabemos el antecedente. Gracias, le agradezco. Y bueno, todo esto es un par de... ¿Vas a pagar los... ¡Se ve, se siente, el pueblo está presente! ¡Se ve, se siente, el pueblo está presente! ¡El pueblo hundido jamás será vencido! ¡El pueblo hundido jamás será vencido! ¡El pueblo hundido jamás será vencido! ¡Bien por Tolima! ¡Bien por los compañeros! ¡Bien por Tolima! ¿Van a pagar y van a levantar automáticamente las plumas? ¡Por favor! ¡Van a pagar todas las plumas y se van a levantar en automático! ¿Sale? ¡Vamos a llevar la fiesta al paso el día de hoy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso queremos! ¡Y paz! ¡El Paso Libre! ¡Tú bien! ¡Hola! ¿Todos estamos? Mira, te presento a mi seguridad privada Seguridad privada Ella es hija de Pepe Chuy ¡Muy bien! Obviamente en el grado vamos a llevar este un consejo que tenemos que hacer pero porque no vamos a llevar el fútbol así es no vamos a llevar el fútbol también donde está ¿Vamos a dejar? Vamos a dejar yo vengo vamos a dejar lo que está atrás atrás yo lo que les comento es que sabemos que tienen sus derechos que tienen que ir a este lado nosotros ustedes pueden ir por parte nosotros tienen que ir a hacerse oír para nosotros ahí en función ustedes saben lo ideal aquí sería si se pueden manifestar si no se los ponen sé la respuesta obviamente si se pueden manifestar si dejamos que ella libre grita adelante la hora que tengan que estar adelante si no nos liberaran los fútbol lo ideal es que les digo no el desierto un de los del del ¡Libre, libre, amigo! ¡Pásale! ¡Vámonos! ¡Libre, amigo! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Pásale, amigo! Ya no podemos allí permitiendo que se siga cobrando. Ya es válido, señor. ¿Ustedes pueden manejar? Es que sí es el antecedente. Sí, sí, sí. Tanto de parte de ustedes como... O sea, el antecedente ya está. Y creo que está repasado. Ustedes tienen claro su postura y saben la postura del lado. Y creo que aquí es válido que se manifiesten. Es su derecho. Vamos a estar en criterios. Ustedes invocan un artículo 11 para no entrar. Pero eso ya es de cada lado. No vamos a entrar en ese. Por eso están las autoridades, las instituciones correspondientes. Quisiera aumentar un poco el tema. Que no se los tomen como una agresión de mí a ejercer nuestra soberanía de no pagar algo. Que ya pagamos lo que hace mucho tiempo. Ese es el número de este tema. Para que no se entienda que venimos a hacer de manera deliberada o fuera de... Mira, eso es lo que vamos a hacer. O sea, yo lo que les estoy pidiendo es que se manifiesten que están en su derecho. Están las autoridades. Yo les he dicho que... No vamos a entrar en el debate de las autoridades. Están las autoridades. Diferente y como... Perdón. Bueno, lo vemos... Ejerciéndola porque las instituciones no están sin... No, doctor. Pero eso voy. Existen para nosotros del lado. Estoy yo aquí en presión de ustedes. Y yo soy del lado de la legalidad. Vengo a hacer las cosas con ustedes. Libre, amigo. Libre, libre. Tenemos una forma... ¡No! Salvemos una forma con la... Es lo que estamos pidiendo. Lo que lleva a ser mi duda. Exactamente. Si ustedes tienen alguna... Por verdad, también en la Comercio de San Mariano... entonces existen los canales siempre y cuando responda a los intereses del pueblo el artículo se llame muy claro el pueblo tiene en todo momento el derecho inalineable ejercer la forma de gobierno que sea el gobierno del estado vamos a